La restauración de imágenes religiosas tiene como principal objetivo devolverle al objeto su originalidad y funcionalidad para la cual se diseñaron y crearon. Antes de proceder a la restauración, a menudo es necesario un trabajo previo de documentación de la pieza. La recuperación de imágenes religiosas puede incluir la reparación de alguna de las partes rotas o faltantes, tales como adornos, bases o extremidades de la talla. En el proceso propio de restauración siempre se intentan utilizar los mismos materiales que los originales de la talla o figura, bien sea yeso, pasta o madera. Pero, ¿quiénes son los restauradores de imágenes? Los restauradores de un museo o galería se encargan de garantizar que las obras de arte y objetos de interés histórico se mantengan en las mejores condiciones posibles mediante su limpieza, reparación y mantenimiento. Por lo general, conservan un tipo de objeto material en concreto como tejidos, muebles o pintura. Bueno, las herramientas que utiliza un restaurador de arte, puede ser un lápiz de vapor, una espátula caliente para remover cinta de celofán con calor, regla elaborada con una plancha de acero inoxidable, estuche del conservador, algunos pinceles, algunos accesorios que puedan servir para eliminar tal vez pegantes anteriores y poder renovar la pieza nuevamente. Existen instituciones que capacitan a estas personas. Generalmente son personas empíricas que se dedican, dada su habilidad y su delicadeza, a restaurar estas imágenes y son muy reconocidos. ¡Gracias!